¡Muy buenas noches República Dominicana! Otra vez es sábado en la noche para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que le trae De Noche con Manny Internacional. Donde quieras que te encuentres, estás viendo el programa que te da calidad y que te da muchas cosas buenas. ¿Verdad que sí, Rachel? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Florent! ¿Cómo estás? Bien, cariño, ¿y tú? Nosotras emocionadísimas ya de que hoy es ya sábado. Lo que ustedes esperaban de Noche con Manny Internacional. Así que engaveten el control, métanlo bajo la cama, sáquenle la fila, lo que ustedes quieran. Porque lo que hoy van a ver aquí es sensacional como todas las semanas. Así es, claro, porque la estrella de este programa, el único calvo que vuelve loca a las mujeres, el único gago que tiene licencia para hablar en la televisión dominicana, él es nada más y nada menos que Manny Solano. Atención, mujeres, y con ustedes, el único hombre que pone a temblar a los calanes de telenovela por su belleza. The proud makers of television's greatest hit, Manny Solano. ¡Qué bello es! Pero no, no. Pero lo de aquel lado son de tu corón, yo no cojo esa. Esto es lo que más brille con una tarima, a mí no me interesa. Entonces. Esto es un desacatado a nivel de mango, yo no cojo esa. Que tengo allá detrás de toda la espalda de un motoconcho, a mí no me interesa. Ustedes con sus tigueras y yo con mi paloma que les voy a dar clases. Tuve que yo canto en tona o encima del bimbo, con eso se nace. ¡Fueras noches, República Dominicana! ¡Los clonaron! Entonces. Pero espérate, 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 espérate. Explícanos, por favor, explícanos. Manny, Manny, Manny está conmigo en la noche de hoy. Manny, no creo que es un minime, baby, porque tú eres más chiquito que él. Y aparte tienen algo que es muy parecido. El original es Kevin. No, ya desafinaron. ¿Y por qué? Manny. Mira, ¿quién es más bacano? Atiende, atiende, atiende. Vamos a ver, Loren, vamos. Ustedes con sus tigueras y yo con mi paloma que les voy a dar clases. Tuve que yo canto en tona o encima del bimbo, con eso se nace. Que lo de aquel lado, son de futuro, yo no cojo esa. Que tú eres lo que más brille con una tarifa, a mí no me interesa. Bueno, señores. Que tú eres un desacatado a nivel de mambo. ¡República Dominicana! De esta manera comienza el programa número uno de toda la República Dominicana. De noche con Manny. Tú, Lile. ¿Y tú sabes por qué este programa es el número uno de los sábados? Foba. Mira, chequéate ahí a ver. Gracias, Manny. Nuestro contenido en esta noche es el siguiente. De noche con Manny Internacional. Pornografía. Una necesidad o una perversidad. Además, en la primera película porno del mundo. En nuestra sección, ¡Ay, no lo haga! ¿Cuál es la especialidad del Dr. Vincho Castillo? Y la de Nuria Piera. Además, ¿quién era usted en otra vida? ¿Lo quiere saber? Y tendremos al Rey Tulile con el suero de la verdad puesto. Eso y mucho más en el número uno de Noche con Manny Internacional. Por Cero TV, Canal 4, la televisión que el pueblo quiere ver. De noche con Manny Internacional. ¿Qué estaban esperando? A Luis Miguel, mínimo. O a Alejandro Fernández. Soy de Manny Internacional. Soy mexicano. ¿Qué es eso? Y nos dejan. Para los que te tiran, Manny. ¿Vamos, pues? Para los que te tiran. No, espérate que tú... Está todo. Tú Lili va a estar participando con nosotros en el programa entero en la noche. ¡Aaah! Ahora, vamos. Tú Lili. ¿Lo preparaste, Manny? Es ya para acá. ¿Lo preparaste? Para el único chorista que no tiene orquesta. ¡Tarsan! Vamos para allá, vamos para allá. Buenas noches, Tarsan. Óyeme. Tú Lili. Es el único chorista que no tiene orquesta. ¿Ela? Sí. Lo traje de Nueva York. La orquesta soy yo. Óyeme. Ok. Ve acá, mi amor. ¿Qué será lo que te inventa Manny hoy? ¿Qué pasó con esos secretos? Por Dios. Yo no. Yo soy una niña educada. No, yo te dije a ti que yo soy muy diferente a todos los que tuve por ahí. Claro, sí. Cállate. Qué malvado. Señores. Sí. Oye, miren lo que tenemos en la noche de hoy. Óyeme. ¿A quién? Cuando usted vaya a hacer esto, mire primero para atrás para que no pase la vergüenza de su vida. Adelante, señor director. Yo soy el primero para atrás. Vamos a ver. Manny, entré al internet y mira lo que encontré para usted. Manny, entré al internet. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Ay, pobre! ¡Ay, pobre! ¡Vale, vale, vale! ¡Oyeme! Ahora, atiende el segundo clic, atiende. ¡Oyeme! ¿A cualquiera le pasa eso? ¡No! ¡A mí me ha pasado! ¡Ay, pero! ¡Ahora! ¡Lo bueno es para usted! ¡No puedo creerlo! ¡Es mi primer día blindo! ¡Oh, lo hago todo el tiempo! La primera cita, imagínate tú. Con los familiares... ¡Ah! ¡Woo! ¿Tienes conocido? ¡Gregg! ¡Janice! ¡Ella creía que estaba sola en el carro! ¿Lo sentiste? ¡Lo sentí! ¡Bien, Janice! De Noche con Manny, entré al internet y mira lo que encontré para usted. ¿Qué? ¿Cómo fue? Hay que ponernos ojos detrás. ¡Mira eso! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Se ríe? ¿Es que no hay otra? Sí, porque óyeme, no hay otra opción que tú creíste. ¡Cómo tú no enfrentas, ¿verdad? De Noche con Manny, entré al internet y mira lo que encontré para usted. ¡Atiendan el mejor de la noche! ¡Esto es romántico! De Noche con Manny, entré al internet y mira lo que encontré para usted. ¡Tú, Lile! ¡Tú, Lile! ¡Tú, Lile! ¿Cuál sería la reacción tuya si te pasa eso delante de la gente? Es una vergüenza grande porque... ¡Oyeme! ¡A uno una mala edad! ¡Eso le pasa a cualquiera, claro! ¡Sí! ¡A una mala edad con reírse! ¡Es que es la forma más sencilla de tú salir de algo así porque tú lo haces! ¡Sí! Si la persona se pone a reír contigo, pero si te pone de tímido... ¡Pero Tarzan, pero Tarzan, pero Tarzan, tú dijiste que lo hacías en público, o sea que tú lo suenas! ¡No se le paro a eso! ¡Cuántalo! ¿Qué tú haces, Tarzan, qué tú haces? Yo he hecho eso donde quiera y la gente me mira y yo le digo... ¡Ah, pero pasó algo en el otro mundo! Ahora, dicen los médicos... El que niega una de esas niega un hijo, ¿oíste? Yo prefiero perder un amigo y no una tripa. ¡Ay, Dios mío! ¡Estoy siendo! Por poco no muero un día, por estar contando uno de una novia mía, dije... ¡Man, nunca lo hago! ¡Oyeme! ¿Tú sabes qué? Que yo estuve al punto de perder un trabajo en los Estados Unidos. También. Por estar de lambón. ¡Ay, qué hiciste! ¡Oyeme! Le he llevado yo una habichuela con dulce a Mr. Klein. Mr. Klein era un jefe mío allá en Boston College. Ajá. El hombre nunca en su vida se había dado un vaso de habichuela con dulce. ¡Ay, no me digas qué le dio! Oye, y pasan días, y días, y días. Y Mr. Klein no aparece en la oficina. ¿Cómo tú vas a hacer? Cuando llega Mr. Klein, como a la semana, me dice... ¿Qué fue lo que tú me dices, Mr. Klein? ¡Un veneno! ¡Un veneno! ¡Un veneno! En vivo, de noche con Manny. De noche con Manny. ...en que te tendremos allá en el programa de Noche con Manny. De ser elegido presidente César Damasí, de la Asociación Tecronista de Arte de la República Dominicana de Acroartes. Permitiría que los dueños del circo entren a formar parte de Acroartes. Claro, porque me han hablado del programa de Manny en Boston, precisamente. ¿Cómo no? Un saludo de parte de César Damasí, secretario general de Acroartes. Y un abrazo muy especial. Como él lo está diciendo, a partir del 30 de junio seré el próximo presidente de Acroartes. Estoy comprometido con Acroartes, con el premio, con los miembros, para continuar trabajando a favor del arte y de la cultura. El Noche con Manny, el Noche con Manny, en vivo. El Noche con Manny, el Noche con Manny.